Creía que solo eran historias No creí que fueran verdad Pues cuenta no medir Que la historia puedo cambiar Ahora sé que escribo mi canción Y con el gran final que decido yo Tragedia no será Sino una fantasía genial Hey, hey, hey Puedes ser un héroe, sí Oh, oh, oh Siempre para ti estaré Tienes que seguir La leyenda que hay dentro de ti Estás siempre aquí Everfree Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí, la leyenda cae dentro de ti Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Sí, la leyenda cae dentro de ti Alguna vez el miedo me atrapó, lo dejé y él me encadenó Miren que alto vuelo ya, no es aburrido estar acá Cuando amigos a mi lado hay, no hay prejuicios, nada que aguantar Y juntas brillaremos más, de noche hay que disfrutar Hey, 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 puedes ser un héroe, sí Oh, 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 siempre para ti estaré Tienes que seguir, la leyenda que hay dentro de ti Sé siempre aquí, Everfree Oh, 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 oh Gracias por ver el video.